Una de las imágenes más sorprendentes de los últimos días en materia ambiental es una panorámica de un sector de la Antártida prácticamente sin nieve. Esta fotografía coincide con los registros récord de temperaturas por encima del cero grado desde que se toman datos meteorológicos y del clima. Paralelamente se halla agua tibia debajo de algunos glaciares y se perciben potenciales desprendimientos que se transformarían en gigantescos icebergs. Mientras esto sucede en proximidad del Polo Sur, en el Norte, en el Ártico, los deshielos dan lugar a cambios en los ecosistemas marinos y se descubre liberación inédita de gas metano, uno de los gases más perjudiciales que producen el efecto invernadero. Al mismo tiempo se reproducen fotografías de un antes y después de sitios otrora absolutamente blancos, en Groenlandia, Alaska o Islandia, con glaciares en retroceso. Los últimos años han sido de lo más calurosos desde que se estudia este fenómeno y en este sentido la Oficina Meteorológica del Reino Unido pronosticó para este año que habría un aumento del calentamiento que superaría el grado y medio centígrado. Si las observaciones llegaran a ser correctas, el mundo se acercará aún más a los límites del colapso climático. Una delgada línea roja de la cual no habría retorno, porque no se sabe a ciencia cierta las grandes alteraciones que podría provocar pasar esa barrera. Inundaciones, sequías, alteraciones del clima que transformarían definitivamente este planeta, afectando críticamente la vida tal como la conocemos. Lo que digo, a algunos les parece que puede ser cuento chino, a otros ficción. Ojalá fuera así.